Hoy la tormenta fuerte se levanta Las circunstancias me pretenden hogar La duda gira y gira en mi cabeza La decisión ya no puede esperarme más Enciende mi alma, enciende mi alma Ay, vi, abrí mis ojos y volví a nacer Mi corazón entero lo entregué La luz del cielo iluminó mi ser Y ahora siento tu cuerpo y sé que no habrá vuelta atrás Los errores del pasado no escribirán el final La historia está en frente, debemos reaccionar El precio fue muy alto, su sangre nos salvó Deja atrás el pasado y lucha con valor Enciende mi alma, enciende mi alma Al fin, abrí mis ojos y volví a nacer Mi corazón entero lo entregué La luz del cielo iluminó mi ser Y ahora siento tu cuerpo y sé que no habrá vuelta atrás La luz del cielo Vuelo en lo eterno de tu paz Y sé que tu amor Sanó todo el dolor Sanó todo el dolor Al fin, abrí mis ojos y volví a nacer Mi corazón entero lo entregué La luz del cielo iluminó mi ser Y ahora siento tu cuerpo y sé que no habrá vuelta atrás La luz del cielo iluminó mi ser